Ya, Carlos, ¿cómo es que ves el conflicto del Paro Amazónico? ¿Qué posibilidades de salida ves que se pueden dar? Bueno, en primer lugar es una huelga justa, ¿no? Tiene fundamentos constitucionales, legales. Ha habido pronunciamientos de incluso una comisión multipartidaria del Congreso pidiendo la derogatoria de los decretos legislativos que el movimiento indígena está pidiendo que se derogue. Ha habido un informe de la Defensoría del Pueblo. Finalmente tiene un amparo en el Convenio 169 de la OIT sobre derechos indígenas. Inclusive un amparo de una declaración de las Naciones Unidas también sobre derechos indígenas. Así que esta huelga desde el punto de vista jurídico debiera tener éxito, debiera tener atención y satisfacción a lo que se están pidiendo los indígenas. Sin embargo, la demora en atender este conflicto se explica básicamente por el silencio que hay en torno a esta protesta, especialmente en los medios de televisión y por otro lado también en los grandes medios escritos, pero aunque ahí sí ha habido un poquito de cobertura, aunque sea pequeña, ¿no? Pero sobre todo en la televisión esta huelga es una protesta invisible, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo el simbolismo, no, sin embargo, por la razón de que encierra un gran simbolismo cultural, no ha dejado de tener apoyo en el interior, en las regiones amazónicas, y aquí mismo en Lima se está notando un mayor interés en algunos sectores estudiantiles y sociales. Y yo creo que finalmente esta huelga va a tener un éxito, si no total, por lo menos parcial. Yo creo que algunos de los decretos legislativos van a ser derogados. ¿Tú crees efectivamente que el gobierno va a retroceder en su posición? Me parece que por lo menos parcialmente sí, porque el costo de una violencia demasiado grande en relación a esto es algo que creo que el gobierno no finalmente lo asumiría, ¿no? Aunque no daría todo lo que están pidiendo las organizaciones indígenas, creo que sí parcialmente la va a atender. ¿Y tú por qué crees que ha habido los medios grandes porque crees que no han informado eso? Yo en verdad creo que es por una cuestión de flojera, que a los medios de Lima les da flojera informar sobre lo que está muy lejos de la capital. Eso en parte es cierto, aunque parezca anecdótico, ¿no? Pero es cierto, es decir, hay un periodismo flojo. Le da flojera mandar un corresponsal. Eso, o tacañería. Porque esto es una bolsa que periodísticamente podría ser un golazo en la cobertura internacional, por ejemplo, ¿no? Para la televisión peruana, colocar esto y pueden rebotar en los grandes medios de televisión internacionales, en las agencias de prensa, ¿no? Entonces hay un elemento de flojera porque periodísticamente es interesantísimo. Sin embargo, también hay un elemento de alineamiento ideológico de los propietarios de los grandes medios en torno a una manera de ver las cosas en donde los indígenas no debieran cuestionar, por ejemplo, el derecho del gran capital a hacer lo que quiera en el territorio amazónico, ¿no? No solamente es flojera, también hay un alineamiento ideológico, creo, con lo que se expresa en los decretos legislativos, ¿no? Ajá. Ya, gracias, Carlos. Ok, gracias. Gracias.